Este está precioso. Vamos, Yuneisi, ¿estás en la casa o estás en la calle? Agosto 30. Yuneisi, dime si puedes trabajar con Trujillo. Vamos, Trujillo, enciende la maleta, presenta tu pantalla. Vamos, presenta tu pantalla. Yuneisi, mira qué interesante, mira qué interesante cómo el promedio de 50 se revela frente a cualquiera. Mira qué interesante eso. Mira cómo el promedio de 50 vuelve a pasarle la cuenta a aquellos que compraron en ese nivel de 737 sin esperar que cruzara el promedio de 50. Mira cómo el promedio de 50 te hace, te corrige tu pensamiento. Mira cómo operadores entran en ese nivel y pum, y fracasan. Tan pronto entran porque estuvieron entrando por aquí, 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 y al minuto siguiente se ponía positivo. pero entraron aquí y al minuto siguiente ya la posición estaba en positivo, en negativo. Wow. Porque no, no son preparados, no son personas preparadas. Esto, mira, hoy, mi santo cielo, barrió con, con las emociones de cualquiera. Así que vamos, Trujillo. Nos quedan 40 minutos para hacer un zoom pequeño, un zoom pequeño. Vamos, presenta. ¿Quién va a dirigir a Trujillo? ¿Quién va a dirigir a Trujillo? ¿Quién va a dirigir a Trujillo? Voy a poner aquí, ¿Quién va a dirigir a Trujillo? Trujillo, presentate. ¿Quién va a dirigir a Trujillo? sí, no, un momento que estoy cerrando. A ver, ¿quién está en el chat? Vamos a ver, Alejandro, Ángel Correa, es muy nuevo. Vamos a ver, vamos a ver, ¿Quién va? ¿Daniel, estás ahí? Sí, profesor, buenas noches, pero... Así que tú y Trujillo va a ser tu operador y Daniel va a ser el supervisor, yo los voy a manejar a los dos. Profe, es que tengo un problema de conexión, estoy con el teléfono y se me va la conexión. con el teléfono. A ver, ¿quién va a dirigir a Trujillo? Vamos, ¿quién va a dirigir? Emi, Kaladoska, Emi, no me siento preparada para hacerlo todavía, profe. Pero tienes que hacer un algún día, tienes que chocar con eso. Trujillo, desmaya lo que estás haciendo, para lo que estás haciendo, para lo que estás haciendo, vamos a prepararnos ya para comprar y vender. ¿Quién va a dirigir a Trujillo? ¿Quién va a dirigir a Trujillo? ¡Garo! ¿Quién va a Livenberg, Montilla, dime si vas a dirigir a Trujillo. Vamos, alguien que me dé la guía a Trujillo. Samuelito, dispara, dime. Samuel, dime si vas a dirigir a Trujillo. Profe, no me siento listo para dirigirlo. Yo lo dudo. ¿Quién puede, Samuel? Ándale. Tú es el que vas a dirigir a Trujillo, un niño de 11 años. Vamos, preparen. Vamos a hacer la primera pregunta a Samuelito. Samuelito, ya tú has sido operador un montón de veces, así que no me digas que no puedes hacerlo. Vamos a hacerlo fácil. ¿Qué ves en los promedios de 15 minutos? ¿Cómo ves? ¿A dónde vamos? Dime a dónde vamos. Este está cayendo el precio. Dime a dónde vamos. Para abajo. Dime a dónde vamos. ¿A 6.50? Esa es la respuesta, Samuelito. Porque se sabe que ahí abajo podemos llegar a 3 dólares. Esa es la respuesta. A 6.50. Así que a 6.50. Trujillo, ponme más vela en 5. Ahí, ponme más vela. Ahí, ponme más vela. Ahí, ya. Ok, entonces, ¿qué sería, cuál sería tu razonable idea que hacemos, corto o largo? Intercalar entre los dos, corto y largo, y largo y corto. Perfecto. ¿Qué harías ahora, corto o largo? Corto. ¿Por qué corto? Si estamos por debajo del promedio de 20, ese corto sería el corto más pequeñito del mundo. No. ¿Qué harías tú ahora? Se sabe que uno puede hacer un largo en una zona de soporte porque es más cómodo. Tienes toda la zona de soporte y parte de la zona de resistencia para cerrar el largo. Pero un corto, un corto se debe hacer cómodamente al menos por encima del promedio de 20 minutos. de 20 de 20. Así que estamos en la zona de soporte y casi, casi en 15 minutos estamos teniendo vela de salida y vela de entrada. ¿Correcto o no es correcto? Sí. Entonces, ¿cuál de las dos velas ganan? Arreglame la gráfica de Trujillo que no se ve esa gente. Ahí. ¿Cuál de las dos de las dos condiciones ganan? ¿La entrada o la salida? La entrada. Entonces, ¿por qué queremos hacer un corto? ¿Por qué? Si ahora mismo el precio está en, está casi en la zona de soporte de la vela. Quítame vela en 15 minutos para que vea la estructura de esa vela. Ahí. Esa vela está tocando el mínimo. ¿Cuánto le queda a esa vela, Trujillo? 50, 40 segundos. ¿40 segundos? 15 minutos, en 15 minutos 6 minutos le queda. ¿Cuánto le queda a esa vela? 6 minutos, 6 minutos, a la vela de 15 minutos. Entonces, le queda está ya entrando en su último tercio del tiempo de la vela. Y observa el minuto. Así que, un corto. No, ahí vamos a hacer un largo. Así que empieza porque entre la salida y la entrada, me voy por la entrada. Estoy casi en el mínimo de la banda del bólico. Y hay mucha, mucho soporte de ahí. Si cae, vuelvo a comprar. Pero tengo más probabilidades de cerrar en el retroceso que va a buscar un nivel más bajo para un corto. Así que, dale intrusiones a tu operador. Trujillo, compra al 726. Trujillo, nada más tiene 60 mil dólares ahí, 62 mil. Ahí, mucho cuidado con las compras. ahí. Vamos, estructura, o apertura, cierre, escalamiento. Samuel, hijo, vamos, sigue el sistema. Captura la nueva vela, este, prepara una compra en 729. ¿Qué cosa es 729? ¿Por qué quieres comprar en 729? ¿Cuánto le quieres? La apertura de la nueva vela. Ah, la nueva vela. ¿Y por qué 729 si está en 727? Mírame, mírame, Samuelito, Trujillo, aumentame el tamaño de las velas, el bowling y el arriba asúmenlo lo más que pueda para que aparezca más claro la oferta y la demanda. Observa el ASK y el BIT. ¿Por qué hablas de 29 si el ASK estaba en 25 y en 24? Así que, no es, no es comprar automáticamente en el primer momento de la vela. Tienes que observar. Así que, ¿dónde compramos ahora? Al mínimo de la vela que sería 714. 714. Tú comprarías en 714. Samuelito, sigue, sigue el sistema. ¿Dónde cierras? Cuando uno abre una posición ya uno tiene que tener creado el cierre. Esto se llama el scalping. Son movimientos de 3 y 4 centavos. ¿Por qué? ¿Por qué si viene ahora una vela a 730 y tú no tienes todavía la orden preparada para cerrar? Dale la orden a tu operador. ¿Vende en 730? No, Samuelito, no me digas vende. Prepárame un cierre, háblame correctamente. El operador es una persona preparada. Tienes que decirle, ponme un cierre, ahí, pum. Eso es lo que yo quiero. ¿La mitad de la posición dijiste o toda la posición? No, la mitad. ¿La mitad? ¿Y dónde vas a cerrar la otra? La otra mitad en promedio de 50. Promedio de 50. Perfecto, promedio de 50. No estoy de acuerdo, pero tú quieres cerrar en el promedio de 50. perfecto. Perfecto, seguí. ¿Qué estamos teniendo ahora? Samuelito, ¿qué estamos teniendo ahora? ¿Vela de entrada o vela de salida? Vela de salida. Vela de salida. Prepara, prepara. Compra, compra en el Bollinger. No estoy de acuerdo que compres en el Bollinger. No, hay varias velas que tienen unos mínimos y te las está marcando el operador. Tienes que mirar para allá. Compra en 709 100. ¿709? 100. ¿709? ¿De dónde salió 709? El mínimo de esta vela. ¿De qué vela? De la de ahorita. No, no me quemes plata. Me estás quemando mucha plata en términos de centavitos. Tienes un mínimo de hace 15 minutos atrás en 6.98 y lo tienes descubierto. Entonces, dile a tu operador que me abra una orden ahí. Tienes unos mínimos que pueden ser tocado otra vez porque por ahora estamos cayendo. dale Trujillo. Dale Samuelito, dale otra vez. Samuel, no te preocupes, di lo que estás pensando y que vas a ir aprendiendo. La idea es que hagas el ejercicio. Monta otra, una orden de compra en el Bollinger por si lo vuelve a tocar. Perfecto. Lo cierre y lo desmodifico al promedio de 20 o ahí lo vamos a hacer. Deja uno solo el promedio de 20. Promedio de 20 está en 73. Ok. Y el otro va a la mitad solamente. Toda la posición, toda la posición. Déjala de arriba ya, déjala de arriba y déjala esa venta de arriba. ¿Para quedarse en corto? Sí, por si toca allá arriba. Perfecto, perfecto. Perfecto. Vamos a ver, ¿qué estamos teniendo? ¿Vela de entrada o vela de salida? Vela de salida. Vela de salida. Abrió la nueva vela de 15 que es de salida. ¿Qué estamos teniendo en promedio de 15? ¿Qué tipo de vela? ¿Una vela de salida? ¿Qué tipo de vela? Neutral. Teníamos una doji. Cuando te lo pregunto era una doji. Un doji, ahí hay otro doji. Significa que hay indecisión y que prácticamente podemos estar ya frente a un retroceso. ¿Ok? A un retroceso a promedios de 9 y promedios de 20. así que déjala que camine. ¿Por qué tienes 731 constantemente tú en el indicador Trujillo? Mejor en el número de acciones en 6 treinta y tantos para el escalamiento. Exactamente, mejor en las cantidades porque estamos quemando dinero ahí sin ninguna probabilidad de mejorar el costo Trujillo. Trujillo, compra el mínimo de la vela otra cien. No, no, no me quemes plata por gusto. No, no me hagas, no me estás, me estás quemando plata. Ya estás en 705 y tienes una orden en 698. No quemes. Lo que tienes que hacer es lo que dice el señor Basto. Aumentar la cantidad 698. No quemes plata. Hasta que no aparezca un retroceso, o sea, una indicación de retroceso a 9 no quemes plata. Así que ahora, ¿qué tipo de vela tienes ahora? Vela de salida. Vela de entrada. Tienes velas de entrada. La vela tiene un mínimo superior al mínimo anterior. Y un máximo inferior al máximo anterior. Tienes que decidir qué tipo de vela es para ti. Si es positiva, es una vela de entrada. Entonces, la condición de salida no funciona. Tú tienes que decidir si ambas condiciones, el mínimo y el máximo están dentro de la condición de vela de salida y de entrada, ¿cuál es lo que me cambia a mí la decisión de que sea o entrada o salida? El colorcito que te está dando. Color verde. Positiva. Así que, ajusten la orden de entrada porque es una vela de entrada. ¿Cuánto le queda a la próxima vela? Trujillo, ¿cuánto le queda a la próxima vela? 30 segundos. Vayan preparando dónde puede estar la entrada en la próxima vela basado. No, no me hagas eso. No me hagas eso, Trujillo. No estás mirando el ASC y el B. No me estás mirando el ASC y el B. Me estás poniendo 709 y el ASC y el B están por encima de 709. No, no, no. Trabajen científicamente. ¿Cuánto le queda a la vela? Ya ustedes saben que le queda 10 segundos dónde está el ASC y el B y juega. 7 días y 7 días. 7 días. Ok. ¿Cien más? 100 más. 100 más en 7 días. Ahí. Dale, que te salió 7 y 10. Baja la primera venta, baja la primera venta la del 20, acomoda al promedio de 20. Lujillo, ¿tomaste la orden de 7 y 10? Sí, señor. Ok. El promedio de 20 está en 7 y 10. ¿Por qué le eliminaste el pito? No, es que tengo bífonos. Ah. Podría ponerlo, podría ponerla a salir de... Ok. No, déjala así en 300 para quedar con algo en largo para que llegue otra vez allá arriba. Para que termine de cerrar allá arriba. Samorito, no vas a poder cerrar la posición a las 4 de la tarde porque estás esperando demasiado alto el cierre. Yo cerraría el 75%, yo no dejaría el 50% porque no vamos a quedar con ella abierta. Yo cerraría un poquitico allá arriba si tú quieres creer que va a llegar a 50%, yo no dejaría el 50%. Yo dejaría el 25%. Ajusten las velas que tienen ahora. ¿Qué velas tenemos ahora? Velas de entrada y a la vez de salida y ganala de salida. Y ganala de salida. Ahora sí estás funcionando. Ahora sí estás funcionando. ¿Qué gana? ¿Quién gana ahora? La de entrada. La de entrada. Ese es el pensamiento que debes tener. ¿Quién gana? De las dos condiciones, ¿quién gana? La entrada. Preparen la entrada. Vamos, que tenemos que ir escalando en 15 segundos tenemos que ir escalando. Vamos. ¿Comprar en el BID que sería 7-0-4 50 para no quemar tanta plata? Ya es una vela de salida. Estamos ya esperándola en 6-98. Sí, vamos a esperar. Estamos ahí. Pero está bien, haz lo que él te dice. Está bien, haz lo que él te dice. 7-0-4 100 más. Está bien, está bien, haz lo que él te dice. Vamos a alcanzar el C-28 que es ahí donde debemos comprar porque va a retroceder. Va a retroceder y ahí es donde vamos a cerrar en el retroceso. Tienes 500, Trujillo, ya tienes con 500 y quieres comprar 500, lo más probable es que el precio no lo vas a mover. ¿Ok? Ok. Tengo 1.000, el doble. Y el mínimo fue 7. Si vas a tener 1.500 si llega allá abajo ajusta la la venta a un poco más ajusta la venta al 75% de la posición. A 1.250. Pero esperemos que lo tome, no la tomamos. Sí, pero hay que para tenerlo en mente para cuando toque la compra. Ajustame arriba el 50, Trujillo, que ya no está en 50 y si hay un movimiento brusco vamos a perder esa esa ese cierre. Vamos. ¿Cuántas velas tenemos? Trujillo, ajustame el volumen de las velas que tenemos 350 y 50 y eso nos da 500. Ajustame la primera venta a 450. Porque viene ahora viene ahora observen cómo va a venir la rotación vamos Trujillo y Samuelito hay velas de entrada altúen calculen el AS y el BIT y capturen el mejor precio. Compra en 708 7 7 7 observen el AS y el BIT vale capturen 704 capturen 704 ahí tenemos ajusta todo el cierre allá arriba perfecto vela de entrada y vela de salida que vela es la que funciona ahí salida salida perfecto hay hay 700 tenemos ¿qué cantidad de plata te queda? 50 mil ¿y por dónde vamos? por 11 mil creo que no pero no sé bueno tengan 20 minutos de mercado aquí no estamos evaluando ganar o perder aquí estamos evaluando comprar y vender y estructurar todo el negocio porque el 50% el 75% de la posición en el promedio de 9 no no puedes ah ok 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 una la pongo en el promedio de 9 y la otra en el de 20 perfecto perfecto nos quedan 20 minutos nada más ahora hay masivamente Samuelito ahí abajo para comprar 2 mil 2 mil en el en 7 en 699 699 es el mínimo de saber si pero Trujillo necesito un relámpago necesito comprar masivamente y cerrar en el la corrección de la vela anterior ok la corrección de la vela tienes que bajarme ese costo a tal nivel que cuando corrija podamos cerrar con un dólar no importa que es lo que estamos tratando de comprar y vender está rompiendo 191 ¿cuál es la corrección de la vela anterior? es 701 698 698 y la vela actual tiene 696 tenemos que bajar el costo ya ya lo bajé pon el cierre pon el cierre en la corrección de la vela anterior pon 5000 pon 5000 allá ahora apúrate apúrate que sigue cayendo 692 cuidado vamos a esperar vamos a esperar sigue cayendo sigue cayendo sigue cayendo pon una en 6 una compra en 670 sigan comprando sigan comprando que tenemos que buscar el retroceso 684 vamos 684 a ver ok 670 una compra 670 5 mil 670 ojo que ya ahí ya no me alcanza la plata ya no te alcanza la plata perfecto cerremos en promedio 9 si promedio 9 7 0 4 no vamos a cerrar en el máximo de esa vela si es que tenemos suerte ok 7 el máximo de ella es 684 pero mi costo está en 695 a ver 701 7 701 y eso elimina la orden de venta de allá arriba 686 en el costo de la en 680 no 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 cuidado que va a buscar el cierre ya va a buscar el cierre ya la vela esa que quedan ya empezó la próxima vela estamos operando con dos minutos no wow porque me haces eso si estoy perdido yo mirando las gráficas de un minuto Trujillo que pasa hombre estamos perdidos estamos perdidos no hemos perdido todo el tiempo como me vas a poner un gráfico de dos minutos Trujillo santos hemos cometido errores cantidad Trujillo que pasa Trujillo ajustarlo a toda la posición como 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 vas a hacerme eso si estoy mirando mis gráficas y yo sé por qué estamos entrando mal totalmente hay montones de retrocesos ahí lo hemos perdido de un minuto Trujillo que pasa ya si se hagan el problema vamos a poner vela de dos minutos Trujillo si estamos haciendo Scarpin Dios mío que pasa estamos cerrando en 6.95 estamos haciendo Scarpin como vas a poner un promedio de dos minutos hemos pasado hemos pasado un apuro ahí necesariamente no 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 yo no sé por qué tienes que hacer eso y de esa manera no quiero que lo hagas nunca más te he dicho algunas cosas Trujillo tienes que parar de hacerla ya porque te lo aseguro que vas a seguirlo haciendo ni arrastrar ni el AS ni el B ya ya usted es una persona que tiene habilidades en la mano para poner una orden tienes que darle tiempo a las cosas tienes que darle tiempo mira el MACD tienes que darle tiempo mírame a la izquierda mírame a la izquierda tienes que darle tiempo a la vela que haga lo que tiene que hacer tienes que darle tiempo ella va a cerrar no te preocupes vamos a llegar a 7.03 no te preocupes aquí estoy cerrando toda la posición toda la posición promedio 9 cambió 3.94 promedio 9 vamos que viene el 7 vamos a la próxima vela y cerró ahí perfecto Samuelito esto es igualito como si lo estuvieras haciendo tú solo para ti mismo no hay ninguna diferencia pero tu operador saboteó el ejercicio al poner 2 minutos porque no estamos trabajando 2 minutos estamos trabajando el scalping de 1 minuto no puedes hacer eso Trujillo porque si no nos perdemos la secuencia las velas tienen que moverse más rápido hace rato hubiéramos cerrado a retroceso de 9 pon ahí comprime las velas ahí para que cuantas veces pudimos cerrar a 9 en un minuto innecesariamente nos desgastamos pero no importa el ejercicio es comprar y vender y evitar que ustedes hagan esos errores porque al final ganan dinero al final ganan dinero ganan dinero todas las veces que entramos en caídas libres ganamos dinero nadie gana yo no conozco a nadie que gane dinero cayendo el precio el precio la gente pierde el dinero cuando el precio va para arriba no lo entiendo porque cierran donde en una alza en un scalping o un day trade hacia arriba en un movimiento hacia arriba porque los operadores pierden dinero alguien que me pueda responder eso alguien que me pueda explicar como es posible por falta de educación y de confianza no ya sabemos que esa parte ya la tienen todos ahí concentrados que hace el operador en una tendencia a la alza o como es posible que un operador que tiene que entra en una tendencia hacia la alza y ahí está la respuesta ¿por qué cierra con pérdida? ¿por qué cierra con pérdida? ¿qué es lo que hace él que cierra con pérdida? ¿no identifico y en tu se sale el plan? ¿las emociones? no explíquenme no se mantiene no se mantiene el plan todos los días Ross Cameroon nos entrega ejemplos claros y evidentes y usamos a Ross Cameroon porque nuestro líder nuestro gran compañero nuestro gran objetivo llegar a ser como él que ¿por qué Ross Cameroon pierde dinero? ¿por qué confía en el sistema? no no sé qué sistema él usa él no es el mismo no no es el mismo ¿por qué él cierra con pérdida? en esa tendencia que él siempre busca porque él nunca opera cuando el precio cae él siempre opera cuando el precio sube ¿qué es lo que hace él? ok ahí está la respuesta ahí está la respuesta ¿qué hace él? hace una mala entrada no ¿cuántas entradas hicimos mal nosotros hoy y cerramos con ganancias? ¿montones? para empezar el promedio estaba en dos minutos no la respuesta no está ahí voy a tratar de 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 ilustrar ilustrar déjenme un minutico déjenme buscar una gráfica que ilustre para que ustedes tengan una respuesta popular a ver vamos a ver a ver ahí está imaginemos imaginemos que un operador entra aquí que es 689 no se ve no se ve nada profesor tengo que presentar ops 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 los privilegiados de 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 que todos son los únicos que están mirando bien eso vamos a vamos a a a imaginarnos que esto sucedió la vamos a imaginarnos que tenemos esta gráfica vamos a ver ahí está vamos a imaginarnos que un operador que entra a ese nivel que es 689 vamos a 687 espectacular entrada espectacular entrada indecisión y la próxima vera hizo el cambio pero cierra con pérdida porque un operador a la alza cierra con pérdida en una tendencia porque nosotros trabajamos todos los ejercicios en el TC paquete de oro a la baja como cerramos a la baja nosotros ganancias porque donde cerramos nosotros a la baja en ganancias porque no sabe donde cerrar no donde cerramos nosotros nosotros todos los ejercicios están cayendo cayendo porque no hay por medio donde cerrar estoy hablando estoy hablando ahora nosotros trabajamos esta escuela en el peor momento del día donde todos los precios que se movieron activamente corrigen y nosotros sacamos plata en la caída brutalmente sacamos plata ¿por qué sacamos plata? porque nosotros cerramos ¿dónde? en el retroceso en el retroceso entonces una tendencia a la alza que se supone que debe ser fácil para obtener el precio ¿por qué las personas pierden dinero? ¿por qué cierran en dónde? en la corrección en el retroceso el retroceso es donde se pierde a la baja el precio va cayendo y nosotros vamos escalonadamente comprando y cerramos en el retroceso pues a la alza las personas pierden porque cierran en el retroceso no en el máximo del swing no cierran aquí no ven esta vela tampoco ven esta vela ¿cuándo ven? van a volver ¿cuándo ven la vela? aquí y estuvieron comprando estuvieron comprando entran aquí entran aquí y en la medida que va entrando va subiendo el costo operativo de la posición pagada el precio pagado y no observan este rechazo al Bollinger que corrige la vela no observan la lápida ya no observan nada y terminen cerrando aquí pierden o no pierden pierden porque cierran en el retroceso si Ross Cameron o cualquiera que entre en una tendencia a la alza pierde dinero es porque entró en una zona del precio que no supo evaluar que era una zona de retroceso ¿y qué pasa? cierran en el retroceso no no le dan tiempo a que la tendencia evolucione no le dan tiempo a que el precio que un día era 7.51 sea 7.73 y cierran en el retroceso no se puede en una tendencia a la a la alza en una tendencia a la alza no se puede cerrar en el retroceso porque lo único que tú haces es eliminando el concepto de retroceso se llama retroceso nada más no se puede cerrar en el retroceso en una tendencia a la alza en una tendencia a la baja hay que cerrar en el retroceso porque es la única oportunidad que tú tienes que el precio suba pero en una en un swing a la alza no se puede cerrar en el retroceso se cierra en una tendencia a la alza en la rotación si no te diste cuenta si no te diste cuenta en esta vela en esta vela entonces no esperes cerrar acá y cerrar pérdida porque después vuelve a hacer otro swing es un retroceso es un retroceso no se adelanten al proceso no se adelanten a la al 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 capullo dejen que el capullo vuelva a sacar la mariposa para afuera el animalito no cierren en la tendencia a la baja cuando operamos cayendo si